Continuamos con nuestro análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de la película de Steven Universe. Esta es la cuarta parte de muchas, por lo que si aún has visto las anteriores, podrás encontrarlas en la tarjeta de la esquina o en la descripción. Sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Cuando Spinell ve a las demás gemas, le dice a Steven que las invite a jugar, por lo que parece que Spinell no es celosa siempre que también jueguen con ella. Además, el hecho de que sugiere al jugar con ellas parece indicar que Spinell no sabe o no respeta la jerarquía de las otras gemas, pues en teoría, Zafiro debería tener un rango mayor que el de Spinell. O tal vez, el hecho de que Spinell se comportaba con mucha confianza hacia una diamante, la hace de alguna manera inmune a estas jerarquías, a excepción de las otras tres diamantes como se ve al final de la película. Steven es incapaz de guardar objetos en la melena de león. La verdad, no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita que el entrar en la dimensión de león es técnicamente otro poder de Steven, pues él es el único que puede entrar a esta dimensión y puede ayudar a otros a que crucen a ese lugar. El que Steven no haya podido guardar el rejuvenecedor en la melena de león, terminó obligándolo a que lo guardara en su chamarra. Esto repercutirá en el futuro cuando Spinell piensa que Steven tenía planeado resetearlo una vez más. Cuando llegó a la Tierra, Spinell sacó el rejuvenecedor de su gema, así como Perla puede almacenar objetos en su gema. Esto significa que aparentemente todas las gemas pueden hacer esto. Por lo tanto, me pregunto si Steven también podrá guardar objetos en su gema, o si Pink almacenó objetos ahí y solo están esperando que Steven los saque. Perla saca un paraguas de su gema para proteger a Greg del Sol dando pie a un momentito gracias a la película. Pero esto nos hace preguntarnos varias cosas. ¿Cómo es que la perla reseteada sabía que tenía ese paraguas? Imaginamos que todos los objetos que tenía Perla antes de ser atacada por el rejuvenecedor siguen adentro de su gema. ¿Pero cómo sabía que tenía ese paraguas guardado? Se nos ocurren varias explicaciones para esto. Es posible que todas las perlas son creadas con objetos indispensables en el interior de su gema, como sombrillas y demás cosas que puedan servir para complacer a sus dueños. Por lo que la sombrilla es algo que siempre ha tenido desde su creación, y también la tienen Perla Amarilla y Perla Azul. Otra opción es que Perla es consciente de todos los objetos que tiene en su interior, pero no se cuestionó de dónde los obtuvo. Simplemente sabía que tenía un paraguas y que lo podía usar en Greg. Y la última opción es que fuera de cámara, ella se encontró el paraguas en la casa de Steven y lo guardó porque pensaba que le podría ser útil en el futuro. El que Zafiro haya decidido seguir a Steven porque lo vio en su visión futura es medio paradójico, pues no lo hubiera seguido si no lo hubiera visto, pero no lo hubiera visto si no lo hubiera seguido. De aquí dejamos un pequeño espacio de apreciación para ver lo linda que se ve Amatista cambiando de forma e imitando los movimientos de Perla. Y también para apreciar lo tierna que se ve Espinel corriendo hacia Steven y tomándolo del brazo. Mi bebé necesita amor. El hecho de que ni Bismuto ni Pérido tienen idea de los efectos del líquido rosa nos da a entender que la existencia de esta sustancia no es información que esté disponible para todas las gemas, así que probablemente no sea usado por las diamantes de manera constante. Seguramente, Espinel sabía de la existencia de este líquido debido a que tenía una relación muy cercana con una diamante. Bismuto tiene una nueva vestimenta. En esta ocasión tiene overoles y la estrella en la parte trasera de su overol. Pero esto nos hace preguntarnos, ¿cómo perdió su forma física durante ese tiempo? Puede ser que durante la construcción de Little Homeworld hubo un accidente y terminó pufiada, aunque otra opción es que no es necesario perder la forma física para poder cambiar de estilo. Esto lo decimos porque Espinel parece que no se pufió para cambiar su look, por lo que Bismuto puede que tampoco haya perdido su forma física para obtener sus overoles. Cuando Pérido y Bismuto hablan sobre cuánto tiempo les tomó intentar dejar de matar a Steven, hace referencia a ciertos capítulos. Pérido se refiere a los capítulos en donde sale ella desde Marvel Madness hasta Catch and Release. Bismuto se refiere a los eventos de los capítulos Bismuth y Maid of Honor. En cuanto a Lápiz, la verdad no entendimos muy bien por qué dice que sigue intentando matar a Steven. Tal vez lo dijo de forma sarcástica, ya que de hecho ella es la única que nunca tuvo intenciones de matarlo tal cual. Además, a pesar de que Bismuto fue introducida desde hace mucho tiempo en la serie, ella dice que le tomó como un día y medio en dejar de tratar mal a Steven, debido a que la gran mayoría del tiempo ella estuvo adentro de una burbuja, por lo que en realidad no se sintió el paso del tiempo. Para ella, solo había pasado un día y medio desde que Rose la pufeó y encerró hace 5.000 años. Cuando Pérido examina el rejuvenecedor de gemas, se pregunta si es un láser. Esto podría ser una referencia a los usables de luz de Star Wars. El que Pérido no tuviera idea de qué era el rejuvenecedor de gemas, pero Bismuto sí, nos dice que ese artefacto fue usado durante la primera era. Ella nos explica que las diamantes lo usaban con las gemas que se revelaban, sin embargo, no explica por qué razón dejaron de usarlo durante la segunda era. Lo más probable es que está relacionado con el hecho de que a partir de la segunda era hubo una escasez de recursos. Los recursos se agotaron en el planeta madre. No pueden hacer gemas como solían hacerlo. Por lo que es probable que, si se usa constantemente, el rejuvenecedor afecte de alguna manera en el desarrollo de las funciones de las gemas, y por eso decidieron dejar de utilizarlo. Aunque Bismuto participó en el coro de Let's Only Think About Love, con la canción Who We Are, es la primera vez que la vemos cantando como voz principal. La parte de la canción que dice... Hace referencia al intro de la serie cuando dicen... Y cuando dice... Se refiere al intro donde dicen... Con esta canción nos damos cuenta de que, aunque Bismuto descubrió la verdad sobre Pink y Rose, ella sigue orgullosa de ser una Crystal Gem. El yunque que cae sobre Rubí es el que Bismuto tenía en su forja y con el que hacía espadas. Además, esta escena hace referencia al clásico chiste de caricaturas donde un yunque cae del cielo aplastando a alguien. La canción Isn't It Love representa visualmente la experiencia de la fusión. Se aprecia todo lo que siente Garnet y cómo sus dos componentes se van uniendo lentamente en un solo ser. Sin duda, una de las secuencias más hermosas de la película y de Steven Universe en general. Además, fue muy genial ver a Garnet hacer cosplay de Rubí y Zafiro. Durante esta canción, se ve como se forma un camino azul, el cual es muy similar a cómo representan todas las ramificaciones de futuros que ve Garnet. Cuando Steven le dice a Spinell que volverá enseguida, Spinell le grita que no, muy molesta, saliéndose un poco de su personalidad. Esto podría indicarnos que su función de ser una mejor amiga le afecta de una manera que se vuelve muy posesiva. Y por esto Pink decide engañarla diciéndole que iban a jugar cuando la dejó en el jardín en lugar de explicarle la situación, pues Spinell no lo entendería. Sin embargo, nosotros nos inclinamos más a que esto se debe a que Spinell desarrolló un trauma muy grande por todos los años que pasó sola. Esto la marcó tan profundamente que aunque haya sido reseteada, sigue estando afectada por esto, pues de lo contrario, las gemas no hubieran podido recuperar sus memorias. Cebolla aparece en todos y cada uno de los lugares donde Steven y Spinell buscan a Matista. ¿Cómo rayos llegó más rápido que los portales del león? ¿Acaso además de ser diamante blanco, también tiene poderes de teletransportación? Como especulamos en videos anteriores, las gemas descorrompidas están integrando a la comunidad de Ciudad Playa, pues en muchas escenas las vemos conviviendo con humanos. Vemos que Dewey sigue trabajando en la Gran Rosquilla y Lars es su nuevo compañero de trabajo. Además, parece que Lars la está haciendo de mesero, lo cual nos parece extraño, pues no hay mesas dentro del establecimiento, así que probablemente esté llevando las bebidas a la mesa que está afuera. Vemos que Spinell está muy abierta a adaptarse y hacer cosas que no se hacen en Homeworld, como comer o cantar. Muy seguramente ella hizo estas cosas porque vio a Steven hacerlo. En el garage de Vidalia hay muchas referencias. En el fondo vemos una Matista acostada sobre un tigre, así fue como presentaron a Matista en El Piloto. Las Matistas con Leggings de rayitas es un dibujo de arte conceptual que sale en el libro de arte. La Matista de cabello corto tiene la misma apariencia que la que vemos en el episodio Story for Steven, lo cual tiene mucho sentido pues fue en esos tiempos donde Marty era el manager de Greg, por lo que muy seguramente fue cuando Matista y Vidalia se conocieron. Además, también vemos retratadas varias corrientes artísticas, como el cubismo característico de Picasso, el pop-up característico de Andy Warhol y una escultura como de la antigua Grecia de un busto de Matista sosteniendo majestuosamente un hot dog. Como cuando eres tan poderoso que incluso puedes bailar tap con sandalias. Ya hablando en serio, esta secuencia fue hecha por Shelby Ravara, la actriz de voz de Peridot en inglés. El artista de Storyboard, Amish Kumar, reveló unas imágenes de Storyboard de una escena eliminada donde vemos a Steven y Vidalia buscando a Matista en el garage y la encuentran convertida en una cubeta. También mostró otra escena de la canción No Mother What donde a Matista y a Steven bailan tap en el tren. En el fondo se ve una maquinita que parece tener el juego de Pac-Man. Steven le enseña a Matista a hacer trampa en el juego de aventar las pelotitas, esto es porque ella solía hacer eso, como se ve en el episodio Arcade Manía. Dato inútil, la contraseña del celular de Ronaldo es 98967989. A pesar de que ya conoce a las gemas desde hace mucho tiempo, Ronaldo se asombra cuando ve que Matista se transforma en él porque es la primera vez que ve a una gema cambiar de forma. El que Steven haya podido hacer que Matista recupere sus memorias al hacer cosas y llevarla a lugares que ella ya conocía, nos indica que, aunque haya sido reseteada, toda su información se quedó almacenada en algún lugar de su gema, muy similar a cómo las computadoras pueden guardar información de respaldo. Además, cuando Matista recupera su memoria, inmediatamente y al parecer involuntariamente, vuelve a tomar el aspecto que tenía antes, la versión más avanzada de Matista, así como si se tratara de una computadora actualizándose. Cuando se regenera, podemos ver algunas de sus regeneraciones pasadas. La vemos con su forma de la primera temporada, cuando tiene pies en lugar de brazos, cuando se regenera imitando a Perla, cuando tiene el brazo y la pierna gigante, cuando tiene su playera negra o tal vez cuando tiene la playera blanca, pues las siluetas de ambos atuendos son muy similares. Después vemos que tiene cabello corto, por lo que parece que la forma reseteada ya forma parte de una de sus regeneraciones y, por último, su aspecto actual. Y hasta aquí vamos a dejar el análisis. Estas fueron nuestras teorías, especulaciones y curiosidades de la cuarta parte de nuestro análisis de Steven Universe la película. Muchas gracias por ver este video y espero en las siguientes partes en los próximos días. Si les gustó este video, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho, adiós.